Esta caza fue muy seria y antes de embarcarnos en ella incluso tuvimos que hacer un viaje con nuestro equipo antes de buscar a Sonic Xe para consultar con un especialista extranjero que ha estado estudiando el asunto de Sonic Xe. Amigos, él habla en un idioma extranjero pero hemos contratado un traductor para que lo puedan entender. Hola, mi nombre es Dr. Aido y he estado estudiando a Sonic, Tails y a otras sus criaturas maravillosas durante muchos años. Pero un día noté que Sonic comenzó a comportarse de manera extraña. Su apariencia cambió, sus ojos se volvieron rojos y apareció una sonrisa demoníaca. Desde entonces me parece que él me está vigilando y estudiándome, incluso tuve que mudarme aquí a Rusia para escapar de él. Pero según lo que me han contado, Artyom Arisnev, este demonio también ha llegado hasta acá. Estoy seguro de que me está buscando a mí también. Hola a todos queridos amigos, aquí está Arisnev y conmigo están... William Bruno, el mismísimo buscador de criaturas malignas. ¿Y saben quién más está conmigo hoy? ¡Safik! ¡Uno, dos, tres y cuatro! Amigos, en este momento me encuentro pues... Junto con los muchachos vinimos al centro de investigación abandonado donde la última vez fue visto Sonic XEA. Esta parte. Y ahora hagamos una inspección de este área porque este edificio es impresionantemente grande. Y queremos verlo todo aquí, subir al techo e intentar encontrar algunas pistas iniciales sobre la ubicación de Sonic XEA. ¡No! ¡Yo no voy a subir al techo! ¡Esta es una locura chicos! ¡Sólo miren! Que esa Sonic ya está ahí enganchado y arriba y apenas se sostiene. Pero en su mayoría vive en el techo porque ahí fue donde lo vieron por última vez. Porque en el techo puede alcanzar velocidades muy altas como a él le gustan. Chicos, este centro de investigación es demasiado grande. Tiene más de mil metros cuadrados con varios edificios. Vamos a separarnos mientras es de día. Exploremos todo aquí y si ven cualquier indicio de Sonic XEA pueden comunicarse por el walkie. ¡Sí, sí, sí! ¡Ustedes llevan los walkies! Sí, tengo uno aquí en el bolsillo. Listo, mantendremos la comunicación con los walkies si es necesario. Entonces, Safik, dame el dron. ¡Ah, el dron! ¡Pero no lo pierdas! Tú revisa el primer piso. Safik, tú sube al segundo y yo trataré de encontrar cómo subir al techo. Eso es todo. ¡Pero ten cuidado allá arriba porque ahí suele estar Sonic XE! No lo llamé demonio sin razón. El asunto es que Sonic solía ser un erizo, pero Sonic XEA es completamente otra entidad. Sonic XEA, también conocido como el X-Sector, es un archidemonio que se escapó de su prisión debido a los destellos constantes del Esmeralda Maestro. Y se refugió en el cuerpo del erizo Sonic. He recorrido todo el primer piso y realmente no hay nada, así que decidí subir un poco más. De todos modos, Safik está en el quinto o sexto piso. Revisaré el tercero y el segundo. Hay una especie de torre circular por la que se puede subir. Parece que los científicos la crearon para moverse rápido entre los pisos y compartir información sobre Sonic XEA. Yo subí un poco más, pero aquí realmente es aterrador porque hay muchos agujeres. Miren, chicos, para que sepan aquí, esta es la escalera, chicos. Estoy realmente asustado, pero graba la propia escalera. Es realmente horrible. Chicos, yo también tengo mucho miedo a las alturas. Yo no sé por cartón me haciendo los pisos más altos. Debería haberme quedado en el primero. Bueno, está bien, chicos. Me dieron una orden y debo cumplirla. ¡Ah! ¿Qué hago? Operador, con cuidado, por favor. ¡Dios mío! Chicos, aquí hay unos 100 metros de altura. Tenemos que estar atentos a los agujeros debajo de nuestras pies. Podría estar cubiertos por cartones. Las escaleras aquí son muy frágiles. Como pueden ver, aquí solían haber ascensores. Esta es la puerta del ascensor. Muy grande. Y en ambas direcciones. Pueden echar un vistazo. Y ahí, miren, chicos. Ahí ni siquiera se puede ver el fondo. Ten más cuidado, ¿ok? Aquí podemos acceder a este piso y ver lo que había antes aquí. Y para que sepan, este centro de investigación ha estudiado la historia de Sonic X-E durante muchas décadas. Para entender por qué vino a nuestro mundo. Pero como pueden ver, los científicos no lo lograron. Y por eso, vinimos hoy para conocer más de cerca la historia de Sonic X-E y entender qué pasa con él. Siempre debemos estar preparados y sacar la reado y advertir si algo salió mal. Porque aquí los agujeros no son los únicos peligrosos aquí. Así que también está Sonic X-D. Y sí, solo miren esta habitación. Es como que se acaban de tapezar aquí. Quizás algo es en el apartamento de Sonic X-D. No lo creo. No sé. Esta pared no se pudo haber roto por alguna razón. Es como, chicos, imagínense si quisiera romper la pared. ¡Algo difícil! Realmente necesita una fuerza increíble, chicos. Es seguro para Sonic X-D. Chicos, miren. Hay un agujero en el suelo. Como pueden ver, el suelo aquí es muy frágil. Así que... Con cuidado. Vámonos de aquí. No es seguro. Es realmente peligroso aquí. Vamos a la parte principal. Veamos qué hay allá. Aquí probablemente dormían los científicos y al mismo tiempo trabajaban en el asunto de Sonic X-D. La verdad, este sitio me da mala vibra. Fui al baño de aquí y me alejé un poco porque Arteon podría tomarlo y reírse de mí. Vaya, chicos. Miren esto. Es como que... ¡Rayos, chicos! Es un túnel muy largo. ¿Podré llegar hasta allá, hasta el final? Intentemos al menos. El techo de aquí está muy alto. Sobresalen los palos. Será mejor cavar un palo. ¿En serio? Es increíble. ¿Qué tipo de pared es esta? Aquí las paredes están hechas de polvo. Parece que Sonic X-D realmente destruyó todas estas paredes. Este metal está torcido para hacerlo así. Hay que darle con todas sus fuerzas. Chicos, miren esto. Es un ojo aterrador. Vi un ojo igual en la nuca del militar. Me parece de que esto es un signo de esta base. El centro de investigación. Uf, chicos. Bueno, sigamos adelante. ¿Quién está ahí? No sé. Tal vez fue mi imaginación. Pero fue un ridot realmente aterrador. Creo que debo pasar rápido este pasillo. ¿Qué es esto? Chicos, me parece que alguna persona pintó aquí los tomes para salvar el edificio de Sonic X-D. ¿Qué? Saben, a pesar de que me dedico a buscar criaturas malvadas desde hace mucho tiempo, sigue siendo tan aterrador como la primera vez. Me da un miedo increíble darme cuenta que en nuestro mundo viven. Chicos, chicos, vengan aquí rápido. Chicos, cuando llegué ya estaban aquí. Miren, vienen de allá y van hacia allá y siguen hasta esa ventana de allá. ¿Seguro que no lo dibujaste tú mismo? Arteón, hoy no es un día para hacer bromas. Te lo digo en serio. Estaban aquí. Les digo que este es realmente... Nunca pensé que encontraríamos pruebas tan rápido, chicos. Son las huellas de Sonic X-D. Chicos, yo sugiero que llamemos a los militares de inmediato o mejor al helicóptero. Después de la última vez, no quedan militares en absoluto. Esta vez solo estamos los tres. Espera, espera. Rayos, encima de este radio está fallando. Hola, militares. ¿Están aquí? No queda nadie. Ya no hay militares. Una gran parte del origen del X-Sector se desconoce. Solo se sabe que fue uno de los demonios superiores que participaron en la creación de la vida de Mobius. Y en este momento no puede decirles cómo retortarlo. Sin embargo, estoy investigando intensamente este asunto. Y tal vez muy pronto darles una respuesta. Pero puedo decir una cosa, la verdad. Manténgase alejados de él. Ya que es un demonio que es extremadamente peligroso y es capaz de hacer cualquier cosa. Así que yo les aconsejo que se cuiden. Chicos, después de ver esas huellas nos asustamos un poco, ¿saben? No tenemos militares con nosotros que puedan protegernos. Así que... Por eso... Cuidado, cuidado. Por eso trajimos con nosotros estas armas. Pero no teman. Son armas con sedante que serán capaces de neutralizar y dormir a Sonic X-C. Si nos encontramos con él... Lo importante es que no me duerman a mí. Chicos, es muy poderosa. Miren cómo disparan estas cápsulas con sedante. Si nos encontramos con Sonic X-C, no tendrá ninguna oportunidad. Chicos, exploremos la zona con cuidado, aunque sea solo sedante. Cualquier dispositivo similar debe ser manejado con extrema precaución. Aún no hemos revisado este edificio. Intentemos entrar ahí dentro. Chicos, es que los rastos nos llevaron directamente aquí. Nos movemos por las llantas. Se tambalean bastante, así que con cuidado. Probablemente son trampas de Sonic. Chicos, no sabemos qué hay aquí en este desorden. Así que tengan cuidado con donde pisan. Podría haber algunas trampas. ¡Madre santa! ¡Madre santa! ¿Qué viste, tío? Bruno, creo que me lo he imaginado. Me pareció que alguien pasó corriendo. Pero puede que haya sido real. Si ves algo, dispara de inmediato. Escucha, si alguien estuvo aquí, seguramente... Bueno, disparo por si acaso. Por si Zafik sale corriendo. O digo Sonic. Chicos, acabamos de encontrar las huellas de Sonic X-C. Miren esto. Aquí están sus rastros. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Chicos, miren. Incluso puede moverse por las paredes. Si pasa algo, dispararé de inmediato. Para dormirlo con el sedante. Muy pronto. Es muy posible que nos encontremos cara a cara con Sonic X-C. Chicos, pero vigilen a su alrededor. Deben ser muy cautelosos. Seguimos las huellas. Aquí están... ¡Ay, rayos, Bruno! ¡Fuego! Chicos, ahí está. Se fue corriendo por la pared hacia el techo. Pues ya nos hemos encontrado con Sonic X-C. Chicos, veo sus huellas. Ten cuidado. Vamos al techo, pero con extrema precaución. Estamos acercándonos cada vez más a Sonic X-C. ¡Pero mantén el arma lista! Vamos, síganme. Las huellas se han acabado. Puede estar en cualquier lugar, así que procedamos con cuidado. Además, estamos en un área... Abierta. Abierta. Chicos, voy a dar la vuelta por el otro lado. Bueno, al menos aquí no está tan alterador porque aquí hay luz y... Es un espacio abierto. Rayos. Pero no podría salter desde ahí. Fíjese, con cuidado. Estas son aberturas. Y también podría estar aquí. Chicos, creo que hay alguien ahí. ¿Dónde? Ahí, en ese... En ese... En ese piso. Es un pájaro. Es un pájaro. Pongan atención. Parece que nos engañó. Porque las huellas son reales ahí. Pero al menos no están. No sé si va a volar o saltó. A ver, escuchen. Me parece que se fue. Ya no está aquí. Espera. Chicos, miren al suelo. Es como si Sonic X-C estaba en moto por aquí. Huellas rojas, como las huellas de Sonic X-C. Pero no entiendo qué es esto en realidad. Me parece que son algún tipo de símbolos o signos. Pues yo llevo el dron y lo voy a lanzar para ver qué es esto. Lánzalo y luego veremos en el dron qué es esto, ¿de acuerdo? Sí. Así de paso puedo revisar si Sonic está cerca. Podría haber desaparecido sin más. Oigan, chicos. Puede que me equivoque, pero creo que es una letra O. ¿No les parece? Bueno, Zafik, sube más alto. Sube. Entonces, si entiendo correctamente, es algún tipo de inscripción, ¿no? Es una frase completa de palabras en inglés. I am God. Lo que se traduce como soy un dios. Espera, espera. Leí que Sonic X-C deja este tipo de inscripciones, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Esta es una evidencia directa de que Sonic X-C aún no ha dejado nuestro mundo. Zafik, 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 Zafik. Pon el dron ahora en modo automático y veamos los alrededores, ¿vale? Que se quede una grabación. Incluso si nos sucede algo, al menos esta grabación llegará a internet y la gente sabrá todo sobre Sonic X-C. De acuerdo, ahora cambiamos al modo automático ahora. El dron ya está en piloto automático. Vamos a revisar todo el área. Separémonos un poco, pero tenga mucho cuidado. Zafik, quédate con alguien porque no tienes armas. Está bien, Zafik. Te quedarás conmigo. Quédate decirle a los chicos. Amigos, ahora mismo solo ustedes pueden ver las imágenes del dron. Si pasa algo o algo mal, escríbanlo en los comentarios. Si notan a Sonic X-C, también repórtenlo en los comentarios. Mantenga vigiladas las ventanas con mucha precaución. Lo más importante es vigilar muy bien. Espera, ¿vió alguien ahí? Podría estar en cualquier parte, realmente en cualquier parte. Sonic X-C es tan rápido que incluso si lo ven, ya no estará ahí. Bueno, tal vez sí, pues solo haya imaginado algo. Espero que el dron lo capture todo. En cualquier momento podría saltar desde ese techo, así de arriba. Así tendría cuidado. Lo peor es que es tan rápido que es casi imposible alcanzarlo. Chicos, ¿cómo van por ahí? ¿Hay algo? No, no vemos nada. Probablemente él está en esta dirección. Probablemente está en tu lado. No hay nadie aquí. Al menos no veo a nadie ahora. Sí. ¡Control de voz del dron! ¡Ven hacia mí! ¡Qué cosa tan genial, chicos! Se puede controlar el dron con la propia voz. Yo voy a cruzar por esa entrada. Solo asegúrate de seguirme, ¿vale? ¡Rayos, chicos! ¡No puedo ver a Sonic X en ninguna parte! Yo creo que él simplemente se desapareció. Quizás vio que tenemos armas con tranquilizante y, bueno, se asustó. Chicos, necesitamos llamar a los militares o al equipo especial con la radio. No podemos enfrentarnos a Sonic por nuestra cuenta. Saben bien que puede correr absolutamente por donde sea. Bueno, ¡militares, militares, están ahí! Vamos a pensar. Estamos en el techo. Básicamente, si está en algún lugar debajo de nosotros, seguro que lo veremos. Tenemos tranquilizantes muy potentes. Entiendan que si le acertamos al menos una vez a Sonic X, definitivamente lo noquearemos. Está bien, hagámoslo así. Para no poner en peligro a Zafik, que se quede aquí arriba con el dron. Y nosotros dos iremos al edificio y revisaremos todos los pisos. Ya he entendido bien. Estaré aquí. Quédate aquí con el dron y mantente siempre en contacto con nosotros. Chicos, tenemos una cámara especial. Así que nos podrán ver tanto desde el dron como desde esta cámara de... ¡Uch! ¡Quieto! Solo estaba testeando. Así vas a testear toda la munición. Bueno, de acuerdo, Zafik. Toma el dron, registra todo lo que suceda. Mientras tanto, con Artyom iremos al edificio de al lado para revisar todos los pisos. Pero solo no se olviden de mí, porque si Sonic X aparece por aquí. Tú también mantente en contacto. De acuerdo. Que el dron suba más alto. Si, un poco más alto. Controla los Zafik. ¡Adiós! ¡Adiós! Como pueden ver, aquí están los muchachos. Estoy vigilando. Ahí están saludando. Zafik, excelente. Pero sigue vigilándonos bien, por favor. Por favor, no nos pierdas de vista. Yo los vigilo, los vigilo. Bien, Artyom. Espera, Bruno, ¿qué es eso? Ni siquiera quiero tocarlo. Mira, es un disco. Es un cable. Es un cable, ¿qué? Es un disco. Deja que lo grabe el dron para que todos nos crean. Zafik, grábalo bien para que todos puedan verlo. Chicos, la verdad tenemos mucha suerte de que Zafik pueda vigilarnos y... ¡Sonic XD está en la habitación de al lado! ¿Qué? ¿Qué pasa, Zafik? ¡Les digo que Zonic XD está en la habitación de al lado! ¡Está aquí! ¡Es Zonic XD! ¡Vamos, vamos! ¡Tras él, tras él! ¡Dios! ¿Qué está pasando ahí, chicos? No lo veo, no lo veo. ¡Desapareció! Bruno, seguro que se fue hacia el techo. ¡Vamos para allá! Voy a guardar este disco para que esta prueba se quede con nosotros. ¡Vamos al techo! ¡Para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy vigilando el techo! ¡Todo está bien! ¿Qué veo, Zafik? ¿Viste a Zonic? Bueno, chicos, yo creo que no lo veo. Parece que no está nadie. ¡Zafik, pero graba todo con la cámara! ¡Graba todo! ¡Definitivamente tiene que estar aquí! ¡Rayos! ¿Dónde está Zonic? ¿Pero a quién demonios está disparando? ¿Ves a Zonic? Creo que algo le pasó a mi arma. Bien, yo creo que todo está bien, chicos. Todo está bien. Bien, estamos controlándolos. ¡Controlado! ¡Carajo! ¡Ahora mi arma es inútil! ¿Tú qué? ¿Te quedaste sin balas? ¡El gatillo se atascó! Bueno, al menos yo tengo un arma. ¿Pero a quién le están disparando? ¿Acaso están viendo algo? Chicos, debemos de ser muy cautelosos. Definitivamente está por aquí en el techo. Necesitamos acertarle tan solo una vez. ¡Una sola vez! Vamos a subir por aquí un poco más arriba. Vale. Sospecho que posiblemente podría estar aquí. Nadie va a venir, tío. Hoy solo será el mejor cumpleaños de uno de mis mejores amigos. ¡Jami! Hola a todos, queridos amigos. Con ustedes, Arisner. Estamos en una casa gigante. Y hoy nos reunimos para un evento muy importante. Porque hoy es el cumpleaños de Jami. Pero hoy no solo celebraremos el cumpleaños de Jami, sino que también veremos la película de Sonic Xe a las 3 de la mañana. Porque a Jami le encantan las películas de terror. ¿Verdad, Jami? E incluso hay una leyenda, chicos. Hay un montón de vídeos en internet. Y dicen que si se ve esta película a las 3 de la mañana, vendrá el verdadero Sonic Xe. Artyom, nadie vendrá hoy. Hoy será el mejor cumpleaños de uno de mis mejores amigos, Jami. Bruno, vamos. Llévate el cumpleaños para que nos vea cómo lo preparamos todo. Bueno, ¿se está en el pastel? Listo, ya. Solo no le digas que tenemos un pastel. Ahora organizaremos a lo grande una fiesta para Jami. Pero lo importante es que sea una sorpresa. A ver, Jami. Ven, mientras preparamos la fiesta, te quedarás aquí. ¿Qué, qué, qué? ¿Quieres comer? Por supuesto que te traje algo. Siempre llevo tu comida conmigo. ¡Oh! Todo como a ti te gusta. O sea, mira, cacahuates y maíz y todas esas cosas. Quédate aquí por ahora, ¿de acuerdo? Nos prepararemos un poco para tu cumpleaños. Listo, ¿de acuerdo? Bueno, adiós. Solo come. Pero prométeme que no te comerás todo de una, ¿ok? O si no, reventarás. Regresaré por ti. Adiós. Chicos, ahora voy a decorar esta casa con este genial cartel que dice Feliz cumpleaños a Jami. Hay que amarrarla de una forma bonita. Creo que sobre estas luces quedará perfecta. ¡Happy birthday! Querido Jami. Chicos, ahora se ve genial y muy elegante. Ahora Arturo inflará unos globos porque él tiene los pulmones más grandes y creo que se verá más genial. Bueno, listo. Jami está en la habitación. ¿Y tú qué haces, Arturo? ¿Cómo que qué, Bruno? Estoy decorando la casa para la fiesta de Jami. ¿Y por qué los globos están en el suelo? A ver, Bruno, es que no lo entiendes. En cada fiesta de cumpleaños hay juegos. Tú, quédate aquí. Te lo mostraré. Mira, es un dardo. Lo coges, lo lanzas así al globo y adentro hay un reto. ¿Hay un reto en cada uno de los globos? Absolutamente. En cada uno de los globos hay un reto. Elige cualquiera y simplemente lanza el dardo. Entonces aquí hay 12 globos. Y 12 retos completos. Pero acordemos lo siguiente. Yo voy a completar un reto y el siguiente lo haces tú. Tú es, ¿vale? ¡Wow! De verdad hay un reto. Con los ojos cerrados debes ir a la cocina sin chocar. Eso es fácil si la cocina está aquí. Entonces hagamos lo más difícil. Vas a bajar desde el segundo piso. A ver, Bruno. Tú eres, Bruno. Es que tengo un dardo en la boca. No veo nada de nada. Es que es el punto de llegar a la cocina con los ojos cerrados. Vamos, anda. Bueno, está bien. ¿Pero yo puedo tocar los objetos que me rodean? Claro que puedes. ¡Exsector! Casi se me para el corazón, Martión. Deja de bromear así. ¿Cuántas veces te he dicho que el Exsector ya está abandonado de nuestro universo? Ay, ¿qué? Escucha, esto no estaba escrito en el reto. ¿Cuándo acabarán estos escalones? Por Dios, ¿cuántos más? Parece que voy a bajar al sótano. ¿Ahora sigo avanzando? Venga, Bruno, venga. Rayos, Artyom. Deja de bromear. Artyom. Artyom. Yo ahora. Si no paras ahora, yo me quitaré la venda. Así que he llegado a los globos. Lo que significa que pronto tengo que ir a la derecha. A ver, aquí hay una silla que no estaba antes. Bueno, creo que será más seguro de esta forma. Oye, bueno, avísame si pasa algo, ¿ok? Si ves algo con lo que voy a chocar. Ajá, bueno, a ver, hay algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí estaba la cocina. ¿Cómo voy a la cocina si pusiste una pared? Es que la cocina estaba un poco al otro lado. Ya casi llegas. Bueno, intentaré llegar sin la ayuda del taburete. Bueno, aquí está la mesa. Así que el refrigerador está aquí. Aquí está el agua que yo tomé en la mañana. Bueno, aquí está el taburete en el que me sé sentar. Y aquí está su lugar. Bueno, aquí está el refrigerador. Uy. ¿No escupiste aquí? No. Es que tú todo el tiempo... Oye, bueno, a juzgar por la cola que yo dejé en la cocina es probablemente que ella esté en la cocina. Toma. Pues ya, ya cumplí mi reto. Ahora es tu turno de cumplir el reto. Y yo también voy a estar gastando... Gastándote bromas. Bueno, vale, Bruno. Ahora soy el siguiente. ¡Oh! ¿Y cuál es mi misión? El espectador que está viendo este video hace clic en el botón de suscribirse. Bruno, pero no podré cumplir este reto. Entonces necesitas la ayuda de un amigo. ¿Tienes un amigo que pueda ayudarte ahora mismo? Pues están nuestros espectadores. Y justo aquí está escrito que el espectador que está viendo este video pulsa el botón de suscribirse. Y yo ahora no estoy viendo el video. No puedo hacer el clic en el botón de suscribirse. Eso solo lo puede hacer el espectador. Así que por favor, si están viendo este video y tienen debajo un botón que es rojo y no gris, asegúrense de hacer el botón gris. Espero que me hayan hecho el favor y me hayan ayudado a ganar este juego. Pues bueno, fue divertido jugar con los globos. Es una pena que ya se terminaron los retos. ¿Qué más vamos a hacer hoy? No lo sé, pero a Jami le vamos a hacer una fiesta genial. ¿Por qué no lo lanzamos en paracaídas? Creo que a Jami le gustan los deportes extremos. Bueno, claro que le gustan, pero obviamente no el paracaidismo. Muchachos, vamos a ver una película. A las 3 de la mañana podemos ver la película Sonic XD. Vamos a disfrutar, comemos papas, vemos Sonic y todo será muy genial. Oh, bien chicos, ¿qué? ¿Qué hacemos sentados? ¿Vamos a encender el tele o algo? Bueno, yo voy por Jami y ustedes terminen la sorpresa. A ver Jami, no mires, no mires. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Jami! ¡Feliz cumpleaños, Jami! Jami, yo te deseo una felicidad de Hamster y que encuentres a una Hamstercita. Y que siempre, en toda tu vida, tengas mucha comida. También consigas una rueda en la que tú puedas girar, porque solo vives en la computadora. Vamos chicos, sentémonos a ver ya. Jami dice que empecemos a hacer el cine. A ver Jami, empezó. Rayos, ¿qué está pasando aquí? Chicos, yo ya les advertí que esta peli es de terror. Oigan, tal vez no es bueno ver esta pelicula a las 3 de la mañana. Chicos, ¿pero qué? Si todo estaba bien. Oh, Sonic. Escucha, ¿es el Sonic normal o el... Parece que todo está normal. Sí, bueno, tal vez sea el X-Sector. Espera. Es el normal, es el normal. ¡Rayos! ¡Vamos, vuela, 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 vuela! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué fue eso? No lo sé. Chicos, tal vez de otra pelicula mejor. Parece que eso venía de la pelicula. No, Zafik. Estoy seguro de que escuché como golpes en el segundo piso. Solo es tu imaginación. Vamos a seguir viendo. Creo que había algo en la cocina. Olvídenlo, muchachos. Vamos, sigamos mirando. Vamos, vamos, vuela, vuela. Ahora seguro que Sonic Z se lo comerá. Entiendo que él es muy rápido. No tengas miedo, Jami. Todo está bien. ¡Está atrás, detrás, detrás! ¿Detrás, detrás, detrás, detrás? ¡Rayos! ¿Cómo es que no notas Sonic? Seguro que se deshace de él. ¡Rayos! Además puede volar. ¿Qué? Él mató a Sonic. ¡No le importa el dolor! ¡Madre santa! ¡Ah! Se curó de inmediato. ¡Uy! ¿Qué rayos fue eso? No me gustaría volver a encontrarme jamás con Sonic. Rayos, ponlo en pausa. Se me acabaron las papas. Espera. Pero ve rapidito. Vale, Jami, siéntate aquí. Ahora vengo. A ver. Chicos, quedan muchas papas. Pero... ¿Qué pasa con la luz? ¡Ah! Muchachos, ¿vieron eso? Estoy dispuesto a jurar que acabo de ver a Sonic Xe, acá en la cocina. Las luces se apagaron y luego se encendieron y ahí estaba Sonic Xe. ¡Artyom, solo te está afectando la película! ¡Trae las papas! ¿Cómo que me está afectando? Mira, no lo sé. Tal vez sean alucinaciones, pero estoy dispuesto a jurar que he visto a Sonic. Yo también lo he visto ahora, en la pantalla del televisor. Es que se veía demasiado real, como aquella vez que nos asustó. Escucha, no quiero decir nada, pero tal vez realmente no debemos ver esta película a las 3 de la mañana. Artyom, ¿recuerdas bien lo que pasó con ese Héctor? Él no puede estar en nuestra casa ahora, de ninguna manera. Bueno, tengo que llamar a mis padres, pero no miren la película sin mí, ¿ok? Mientras Artyom y William Bruno están ocupados en el segundo piso, yo decidí hacerles una broma. Miren, mi broma de hoy va a ser muy fuerte, muchachos. Me traje un proyector conmigo y aquí está, de hecho lo puse aquí. A ver, casi, y ver la curiosidad. Y chicos, proyectará aquí en la pared, bueno, el video, todo lo que encontré aquí. Y miren chicos, todo lo que encontré. Estos chicos van a sufrir. Encontré esta foto y realmente van a sufrir. Miren, miren todo lo que encontré, chicos. Van a ver realmente a Sonic XI. Va a ser un gran susto. Esperemos a los chicos, les gastaré esta broma. Podría morir. Sí, 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 te llamaré luego. Bueno mamá, tengo un cumpleaños aquí. ¿Por qué tardas tanto Bruno? Zafik nos está esperando allí. Vamos, tenemos que ir a... ¡Es Héctor, es Héctor! Es solo un proyector. Estas deben ser las tontas bromas de Zafik, ¿sí chicos? Zafik, ¿quién es ese? ¿Qué clase de broma es esta, eh? Yo solo quería gastarles una broma. No sé qué es eso. Tu broma con el proyector, ya lo entiendo. No lo vayas a romper, yo lo he alquilado. Es una especie de proyección 3D, ¿verdad? Lo hiciste a propósito para que pensáramos que después de ver esta película a las 3 de la mañana, el Sonic XR vino a por nosotros. ¿Esta no es una proyección? Sí, él salió directamente en 3D desde esa imagen. Zafik, no sé de dónde sacaste tales tecnologías, pero no es nada gracioso. Especialmente cuando vemos una película basada en la leyenda en la que Sonic debería aparecer. Además, son casi las 3 de la mañana. ¡Qué broma tan tonta, Zafik! Vamos, chicos, es el cumpleaños de Jami. Vamos a felicitarlo con un pastel. ¡Pastel, pastel, 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 pastel! Zafik, tráelo ya, más rápido. Bueno, aquí está nuestro pastel para Jami. ¡Jami, feliz cumpleaños para ti! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, Jami! ¡Chicos, en la escalera! ¡Vamos, chicos, rápido, salgamos de aquí! ¡Ay, madre! ¡Agáchense, chicos, agáchense, agáchense! ¿Qué hace en nuestra casa, Xe? ¿Y cómo rayos lo voy a saber yo? ¡Yo solo quería hacerles una broma! Chicos, él prendió las luces y está andando por el primer piso. ¡Echen un vistazo! En este momento, Sonic Xe está caminando en nuestra casa. Es que viene hacia nosotros. ¡Quietos! ¡Quietos! A ver, toma, calma, Zafik, quito. El caso es de que puede llegar a nosotros en un segundo. Chicos, si supiera dónde estamos, ya habría corrido hacia nosotros. Obviamente nos está buscando y nos perdió. Chicos, tenemos que salir de aquí con urgencia. Miren, 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 miren. Si fue alguna parte... ¡Tenemos que salir de aquí 100%! Necesitamos las llaves del auto, Bruno. ¿Dónde están tus llaves? Están en el segundo piso. Puedo ir por el exterior. Por esa viga subiré al segundo piso. Y mientras Sonic no esté en la casa, recojan todo del primer piso. Vale, está bien, pero con mucho cuidado. Zafik, entonces vea por las cosas y yo, chicos, estaré en la calle grabando todo con el celular. Si Sonic X se aparece en alguna parte, lo distraeré, ¿vale? Creo que yo también me sentaría afuera, chicos. Bueno, tenga a Jami. Será incómodo subir al segundo piso con él. Bueno, listo, subiré al segundo piso. Con cuidado, ese va a hacer ruido. Hay que tener cuidado porque Sonic X puede llegar en cualquier lugar. Quédate aquí. Creo que Sonic X no te va a tocar en absoluto. Vale, chicos, necesito encontrar mi celular. Bien, ¿la ventana está cerrada? Jami, ¿dónde está mi celular? Listo, esta es mi habitación. Aquí tiene que estar la llave. Recuerdo muy bien que la dejé aquí. Rayos, ¿en dónde? ¿Dónde está la llave? Piensa dónde puede estar. Yo no veo a Xector, así que probablemente ella está en la casa. Lo importante es encontrar la llave y salir de aquí rápido. Alguien cerró la puerta por fuera. Ni siquiera hay cerradura. Alguien está sosteniendo la puerta. ¡Artyom! Ah, bueno. Ah, aquí. ¡Artyom! No puedo encontrar la llave. Bruno, ¿qué pasó? Digo que no puedo encontrar la llave. Además, alguien cerró la puerta. Tal vez fue Sonic X-E quien cerró la puerta. Intente golpearla con el hombro más fuerte. Pero si Sonic X está de verdad aquí, no quiero encontrarme con él. Bruno, ¿pero cómo así? Tienes que encontrar las llaves. Es nuestra única oportunidad. ¡Sonic! ¡Rayos! ¡Zafik! 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 ¡Artyom fue atacado por Sonic X-E! ¡Sí! ¡Justo aquí en la calle! ¡Hay que hacer algo! ¡Sí, mira! ¡Exacto! ¡Oye, tenemos que ayudarlo! No se le puede vencer así como así. Necesitamos algún tipo de truco. Pero que tengo una idea. No sé, tenemos algo en el bolsillo. Una cosa que dejamos en el complejo de Jami. Ahora vamos a dejarlo en los lados opuestos. Y vamos a reemplazar las cosas así. Así confundimos a Sonic. Sí. Y él empieza a correr en diferentes direcciones. Necesitamos distraer a Sonic ahora. ¡No! Sonic se ha ido. ¡Él viene por acá! ¿Y ahora dónde voy? Sonic se distrajo con Bruno. Tenemos que alcanzar a Tony y decirle que ya. ¡Artyom! 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 ¿Dónde estás? ¡Artyom! ¡Artyom! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Opa! ¡Aquí estás, Artyom! ¿Te volviste loco? ¿De dónde te sacaste eso? Tenemos que salvar al Bruno ahora mismo. El ex Héctor se distrajo con él. ¡Vamos! Justo tengo mis pistolas de agua. Soñé toda mi vida en bromear con ellas a Jami. Pero ahora serán útiles contra Sonic Xe. Sonic. ¿Qué necesitas de nosotros? ¡No! ¡Sonic! ¡Déjame! ¡Chicos! ¡Sálvenme! ¡Aléjate, Sonic! ¡Aléjate! ¡Chicos! ¡Ustedes son mis salvadores! ¡Démenle cinco! ¡Brillante! ¿Cómo supieron que Sonic le teme al agua? ¡Vale! ¡Deja de hablar! Tenemos que encontrar las llaves del auto y salir corriendo de aquí. ¡Entonces a la casa! ¡Chicos! ¡Les juro que las dejé aquí! ¡Rayos! ¿Pero dónde se pudieron meter? Ah, han visto a Jami, por cierto. Creo que él está abajo. ¡Jami! ¡Jami! ¿Dónde estás? ¿Dónde está la jaula? Aquí estaba la jaula con Jami. Es posible que Sonic Xe se robó a Jami. Espero que Jami esté por aquí. Pero sí, apagamos la película. ¿Dónde está el mando? ¡Rayos! ¡Chicos! ¡No funciona! ¿Cómo lo apagamos? ¡No funciona! ¡Ah, ah! ¡Chicos! ¡Sonic Xe me atacó! ¡Hay un pequeño Xe aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bruno! ¿Pero qué? ¡Bruno! ¿Qué pasó? ¡Sal! ¡Se está volviendo louco! ¡Safi, quítalo! ¡Safi, quítalo de la cara! ¡Safi! ¡Safi! ¡Quítalo! ¡Quítamelo, Safi! ¡Safi! ¡Aquí! ¡Safi! ¿A mí? ¿Y dónde está Sonic? ¡Chicos, eh! ¡Chicos! ¡Safi! ¡Arteón! ¡Ven, levántate! ¡Arteón! ¡Safi! ¿Estás vivo o no? ¡Sí! ¿Qué te pasó en la cara? ¿Y a ti qué te pasó? Chicos, miren. Bruno está lleno de rasguños y arañazos. ¡Nos atacó Sonic! ¿Y tú qué tienes? ¿El qué? ¡666! ¡Safi, carajo! ¡Tienes el cuello lleno de arañazos! ¡Ya me duele todo el cuello y tienes escrito 666! ¿Qué significan esos números? Al parecer es el pequeño Sonic. ¡Nos ha arañado a todos! ¡Y me he ido como una marca del diablo! ¡Te araño esos números en la piel! Bueno, ¿dónde está Jami? ¡Jami! ¡Te perdí de nuevo! ¡Aquí están las llaves del auto! Rayos, probablemente se cayeron de mi bolsillo cuando corrí por aquí. Cuando estábamos jugando a ese reto con globos. ¡Listo! Entonces recojan las cosas rápido y larguémonos de aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Pero qué cosas? ¡Al diablo con las cosas! ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Entren! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salgamos de aquí de una vez! Jami, lo siento por este cumpleaños tan malo. Pero el próximo lo celebramos bien. Y bien lejos de Sonic XD. ¡Sonic! ¡Es el Sonic XD! ¡Vamos solo a pasarlo! ¡Bruno, no! ¡Para! ¡Para, para, 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 para! ¡Hagan clic aquí! ¡Vean esta bomba! ¡Porjente, haz clic aquí! ¡Vamos, amigos! ¡Hagan clic! ¡Frena! ¡Hagan clic! ¡Bruno, frena! ¡Y usted pulse acá! ¡Porjente, bro! ¡Vamos! ¡Adiós!